Vamos al parque de las palomas No recogieron ninguna? Ah, porque están dándole comida muchachos ya saben Mira, mira, mira esto aquí Mira, mira que hay No recogieron ninguna? No, 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 no Tienen que tener comida? Tienen que tener tienen que comprar la comida Si quieren que se les posen en las manos Si quieren que se les posen en las manos tienen que comprar la comida y tenerlas en las manos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Venidia! ¡Venidia! ¡El Wiii! ¡Anda! ¡La emporotaron! ¡La emporotaron! ¡La emporotaron! ¡La emporotaron! ¡La emporotaron! ¡La emporotaron! ¿Tú quieres ver como ellas se tiran ahí un momentico todas? ¡Aquí! ¡Aquí mismo! ¡Compra! ¡Así que haz de arriba para que tú ve! ¡Muchachos!